Un poco más y a lo mejor nos comprendremos luego Un poco más que tengo aromas de cariño nuevo Volvamos al camino del amor No importa lo que tengas que olvidar Si vamos a sufrir por un error Es preferible un juego Un poco más será un alivio para dos fracasos Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te la llevas, ¿qué me importa? Que se quede afuera ¿Por qué te vas, mi bien? Tú, 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 tú Tanto tiempo disfrutamos de este amor Por nuestras almas enmarcar un tacto así Que yo muerdo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir No bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes que dar sabor a mí No pretendo ser tu duero No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida No lo juro Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán Más de mil años y muchos más Yo no sé si de la honra hay de afilar Pero hay que andar como aquí En la boca te miras Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Y contarte quiero Una historia humana Pues sé que te ama Quien me hizo este ruego Si la ves Cancionero Dile tú que soy feliz Que por ella muchas veces te pedí Una canción para brindar Por su alegría Si la ves Cancionero Dile claro en tu canción Que en mis ojos Amanece su ilusión Como una nueva primavera Cada día No le digas No le digas Que me viste Muy triste Muy cansado No le digas Que sin ella Me siento destrozado Si la ves Cancionero Cancionero Duele pronto a mi rincón Y aunque mientas Haz feliz mi corazón Vuelve a decirme Que me quiere Todavía Lo digas ¿Tú que se dejou Que me quiere Por su alegría Que me quiere Gracias por ver el video